Música Estamos conversando con el candidato Enrique Capriles Radón ¿Qué dejamos del punto del plan de empleo para todos por igual? Dentro de la presentación que realizó acá en la ciudad de Valencia hablaba de unos 500 mil empleos al año y que esto en 6 años se traducirían en 3 millones de empleos y la gente dice, ay, ¿cómo va a ser esto? Esto suena chévere, suena muy bueno pero realmente se puede hacer y sobre todo con la economía informal que cada día va en aumento porque realmente no hay empleo de calidad en el país Mira, bueno, nosotros le pusimos un número que pudiera ser mayor o sea, tú puedes... Brasil creó en una década 16 millones de empleos nosotros estamos hablando en 6 años, 3 millones, pudieran ser más yo creo que es importante darle una cifra para ponernos un objetivo o sea, si nosotros dejamos, sí, vamos a crear empleos, pero ¿cuántos empleos vamos a crear? ¿Una meta? Una meta. La meta, sin duda alguna, la quisimos poner además conservadora ¿Cómo crear? Ahí están... Yo no diría que es solamente un plan de empleo es un plan de desarrollo, un plan de desarrollo del país donde desarrollando el país se genera empleo con calidad son nuevos empleos tú tienes sectores en el país Venezuela no solamente es un país que produce petróleo hoy día somos un país dependiente con... bueno, casi en un 100% del petróleo ya Venezuela no exporta, digamos, productos distintos a lo que es nuestra exportación petrolera pero el país tiene petróleo, obviamente, puedes aumentar la producción petrolera todo lo que está asociado a la producción petrolera todo lo que tú necesitas para poder desarrollar la industria petrolera pudieras desarrollarlo en Venezuela industrias relacionadas a la actividad petrolera el país tiene, por ejemplo, Caso Carabobo un parque industrial que se vino a menos pero el país tiene capacidad, digamos, tiene posibilidad de desarrollar ese parque industrial porque bueno, Brasil lo hizo, los otros países lo hacen nosotros también podemos producir en el país no tenemos por qué traer productos cuando los podemos producir en nuestro país pero tienes, por ejemplo, el tema de la agricultura, el campo Venezuela tiene 30 millones de hectáreas más de 30 millones de hectáreas de tierra fértil bueno, ¿cuál es la situación hoy de la tierra? el 70% de los alimentos los estamos trayendo de otros países tienes empresas básicas para producir, bueno, hierro, aluminio tienes posibilidades, tienes reservas de agua dulce bueno, que te permiten el mismo tema de la agricultura o sea, de la posibilidad que tú tienes de desarrollar el tema de los alimentos y siempre hay las comparaciones hay dos candidatos en la palestra y la gente compara y dice bueno, ¿en qué se diferencia esto de esta misión del gobierno saber y trabajo? donde hablan de capacitación, han hecho un censo y lo han hecho y lo estamos capacitando y lo vamos a meter en la construcción en no sé dónde, no sé dónde bueno, pero es que ¿en qué se diferencia esto? hay una diferencia fundamental que yo planteo trabajar el esfuerzo público y el esfuerzo privado el gobierno simplemente pretende que exista el gobierno, el Estado y ahí está, yo no estoy en sintonía con las expropiaciones, con las confiscaciones yo creo que eso ha destruido la confianza, ahuyenta la inversión y destruye el empleo el gobierno sigue expropiando y sigue tomando control de empresas que lejos de que aumente su productividad lo que ha hecho es reducirla bueno, empresas que antes producían hoy prácticamente no producen nada y lo que hay detrás de eso es un tema de control político de control del Estado yo creo que hay que ver las experiencias buenas en otros países de América Latina te ponía el caso de Brasil donde entendieron que el Estado no podía hacerlo todo que lo privado era muy importante trabajar en equipo con lo público y allí permitir que lo privado genere ese empleo cuando yo te hablo de 3 millones de empleos no te estoy hablando que el Estado es el que va a crear 3 millones de nuevas plazas de trabajo nuevos empleos te estoy hablando que el sector privado generando confianza, seguridad jurídica y seguridad personal que es una responsabilidad del Estado si hay confianza va a haber inversión y ahí están los sectores donde se puede desarrollar esa inversión también dentro del plan usted tocaba dos puntos importantes tiene que ver a los más jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre todo hablando de este último punto porque la ley del primer empleo ya la hemos escuchado en otros países como Colombia de hecho Primero Justicia la propuso en la Asamblea Nacional y es algo que ya se ha hablado muchísimo tiempo sin embargo cuando usted hablaba dentro de esta presentación de empleo para todos por igual tocaba a los que tienen experiencia, a los que tienen más de 50 años y de hecho hoy escuchaba una señora que decía yo no quiero solamente una jubilación yo todavía soy una mujer productiva y puedo dar porque tengo la capacidad física, la capacidad intelectual después de 50, 55 años de la mujer o 60 el hombre para seguir dando ¿Cómo está conformándose justamente esa segunda oportunidad para quienes ya tienen la experiencia pero quizás no se les da la oportunidad como debe ser en un país donde hay mucha gente joven? Bueno, sí, un país joven, sin duda alguna 70% de los venezolanos son menores de 40 años o sea, te dice que es un país netamente, o sea, principalmente joven nosotros, la idea del plan de empleo es que todos los sectores podamos tener un plan para cada sector o sea, las personas jóvenes tener su propuesta entre 18 a 30 años bueno, las dificultades que existen para el que tiene 18 años, 20 años y le piden el trabajo que tenga 5 años de experiencia ¿Cómo puede una persona tener 5 años de experiencia si nunca ha tenido la posibilidad de adquirir esa experiencia? Entonces, que podamos allí decir bueno, mire, le vamos a dar unos incentivos ¿Al empresario? a la empresa para que la empresa capacite a esos jóvenes lo hacemos juntos, Estado y Empresa a mí me interesa como Estado que los jóvenes estén empleados a la empresa le interesa tener una fuerza laboral joven que pueda capacitarla, entrenarla y al joven le interesa tener su empleo entonces ahí podemos ponernos de acuerdo los tres Empresa, Estado y el joven pero después está el tema de las personas por decir que bueno, que ya tienen 50 años probablemente perdieron su trabajo y se quedaron en el aire ¿Qué hacemos allí? Bueno, tenemos esas personas que tienen experiencia bueno, vamos a utilizarlas para que capaciten a los jóvenes, para que capaciten la fuerza productiva que necesitamos en el país o también la posibilidad de dar incentivos para que tengan un trabajo un trabajo flexible o la posibilidad de tener su propio negocio desarrollar a los emprendedores hay muchos emprendedores lo que necesitan es el apoyo ¿Hablas de qué? ¿de créditos también para esos emprendedores? Créditos, oye, yo lo que hablo el país necesita hay una palabra clave para que pueda generarse el empleo que es confianza en el país no hay confianza en el modelo cuando tú vas a ver todos los indicadores bueno, tú ves la inversión extranjera Venezuela tiene la menor inversión extranjera de toda nuestra América o sea, los que van a invertir se van a Colombia se van a Brasil se van a Ecuador se van a Chile se van a México se van a otros países pero a Venezuela no viene ¿por qué no viene a Venezuela? por todas las trabas todas las dificultades que hay para esa inversión tú te puedes tardar en Venezuela en abrir un negocio te puedes tardar seis meses en Chile lo abres en una semana entonces, oye cuando una persona va a invertir dice, bueno, pero ¿para dónde voy? voy a Venezuela donde me la ponen difícil donde me ponen todas las trabas donde pareciera que yo soy un enemigo o me voy a otro país que me la pone fácil invierto, tengo seguridad jurídica tengo seguridad personal ah bueno, este es el sitio claro, Venezuela tiene unos recursos que no hay en otros países por eso yo digo que tenemos todo para poder avanzar lo que tenemos que hacer las cosas bien ya te hablamos un poco sobre ataques la situación electoral que se presenta actualmente vemos cómo se ha generado una guerra de encuestas dentro del gobierno nacional en donde pues páginas completas a dos páginas completas hay publicidades de cuatro encuestadoras en donde dice pues que está arrasando al presidente Chávez y que ustedes no llegan a los talones y que están mandando a esconder ustedes las encuestas de data análisis y que son un candidato más unche bueno, yo creo que si tengo una lista podemos durar todo el programa en esto hay quienes dicen que ahora les tienen ustedes fobia a las encuestas candidato oye, yo a mí me impresiona que el gobierno después de 13 años lo que pretenda exhibir como obra son publicaciones de encuestas oye, si el gobierno o sea, yo yo fui alcalde y cuando me fui me presenté para elegirme como alcalde mi publicidad toda mi propaganda todo lo que poníamos era lo que había hecho como alcalde no mostrar encuestas o sea, las encuestas no son las que dan los votos los votos se ganan como dicen voto a voto por pulso por trabajo por esfuerzo oye yo que ellos sigan hablando de encuestas verdad, honestamente yo nosotros sabemos perfectamente donde está la carrera hoy y hacia donde vamos yo no voy a perder yo no pierdo tiempo bueno, estamos hablando de una elección pareja hoy una elección las últimas cuatro elecciones en Venezuela han sido la última elección la ganamos nosotros 52% de los venezolanos votaron por una opción distinta al partido de gobierno ese es el último resultado que tenemos en Venezuela escuchamos además antes del proceso de primaria que no iba a haber primaria que ya el candidato lo habían cocinado que no era que April es el candidato que iban a votar 100 mil personas que iban todo o sea esta película la hemos escuchado el gobierno sigue en eso mira el país está esperando de mí propuestas a los problemas solución a los problemas que hay en donde te metas en nuestro país donde tú vayas hay un problema ahorita aquí me decían mire aquí se nos va la luz aquí tal a eso lo que la moca solución que el gobierno siga hablando de eso pero no solamente el gobierno también un sector de la oposición le hace le hace le hace con esto candidato yo la verdad que yo a eso no le doy ninguna importancia honestamente yo tengo un objetivo mirar yo a mí me ha tocado siempre sortear obstáculos me tocó sortear obstáculos para ganar la gobernación de Miranda gané la gobernación de Miranda después me pusieron la cosa más difícil obstáculo quítale competencia y ahí estamos en cinco áreas definimos cinco áreas educación salud vivienda empleo seguridad y en las cinco tengo obra de gestión salud 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 salud